Hola, vamos a ver una propiedad de las congruencias. En concreto, vamos a ver que si tenemos una congruencia, observad que B es congruente con A módulo N y tenemos un polinomio en Z, es decir, con coeficientes en Z, podemos ver que sustituir el valor de A en el polinomio será congruente también con sustituir el valor de B en el polinomio, es decir, que se produce esa congruencia y que vamos a ver. Pero claro está, vamos a ver que es sencillo verlo, porque todo polinomio en Z se puede escribir de esa forma, ¿no? Para cierto K. Tenemos donde X es la variable y P sub K son los coeficientes del polinomio, todos en Z. Esto es importante, ¿por qué? Porque observemos que decir P de A es equivalente a sustituir la X por A y decir P de B es equivalente a sustituir la X por B. Entonces, ahora observad, si nosotros tenemos esa congruencia, que eso es cierto, también es cierto que B elevado a K es congruente con A elevado a K para todo K, por las propiedades de la congruencia. Potenciar, poner una potencia de B es equivalente a poner la potencia de A, para el mismo índice, claro está, para el mismo exponente. Entonces, eso nos cumple por las propiedades. Si además le multiplicamos por un P sub K cualquiera, en ambos lados se mantiene la congruencia. Con lo cual, P sub K por B elevado a K es congruente con P sub K por A elevado a K, si resulta la congruencia primera. Claro está, como esto vale para todo K, de lo que hemos visto antes, si hago la suma de todos ellos, por las propiedades de la congruencia, resulta que ambas tienen que ser iguales. Recordad, si dos congruencias, si tenemos que A es congruente con B, eso se basa en esta propiedad. Acordaos, si A es congruente con B, pero además tenemos que C es congruente con D módulo N, entonces sabemos que B más C es congruente con A más D módulo N. Entonces, utilizando esa propiedad, es la que hemos hecho para decir que ambas congruencias son iguales. Porque como esto es congruente con esto, si sumamos para cada A las mismas nos da y por último, esta siempre es congruente con esta. Uno siempre es congruente con uno mismo en cualquier módulo y nos da lo que íbamos buscando. Y ya está. Gracias.